A veces no sé cómo eres, a veces no sé cómo es el mundo A veces no sé si soy quien habita mi ser, a veces voy en picada y otra cosa A veces es como si pusiéramos algo que no sabemos para qué O para creer que puede ser posible todo, chale Que no puedo creer, que debo destinar, que debo creer, que debo llorar Mientras se congela mis ojos en esta nueva era de hielo Que no puedo creer, que debo destinar, que debo creer, que debo llorar Mientras se congela mis ojos en esta nueva era de hielo que nos toca vivir No sé cómo resolverme No sé cómo resolverme Hey, pequeño camisa, ¿cuándo será ese mañana hermoso en el que suena? La, 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 la ¡Gracias! 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 Gracias.